Una cumbia, una cumbia poderosa ¡Vámonos! ¡Oye que sabor! Se lleva la cumbia poderosa ¡Vamos a bailar! Para Yolanda Escamilla ¿Cómo dice? Ignacio Flores Para mis parientes de Zacatecas ¿Ya nos acompaña? ¿Cómo? Para José Ibarra ¿Cómo dice? Para Pesejeros ¿Cómo? ¡Oye que sabor! Una cumbia poderosa ¡Vámonos! El sonido de los tres colores De los tres colores Oye como dice Para Jerry Mejía Saludos a sonido Medellín De la colonia Infonaviva Entra Prieta Pachuca la Bella León Hernández Lojo Saludos hasta mi Pachuquita La Bella Irosa Y arriba los tusos ¿Cómo dice? Afroantillano Oye que sabor Para mi compadre Para mi compadre El consentido Flores Compláseme Con la cumbia De los jinetes Bajando del cielo Claro que sí Para el felino Centella Mi compadre El gato ¿Cómo? Sabor Oye que se va Para Norberto Valdín Sosa Saludos desde Anajeim California A Techu York Saluditos Oye que se va Ya se va Afroantillano Oye que se va Para el ingeniero Que enreda los cables Y mi compadre Jimmy Sonido Germany Se va Vámonos El centella Se va Se fue El sonido De los tres colores De los tres colores